¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Super, Super por la pantalla del 9! ¿Cómo andan? ¿Qué dice? ¿Llegó el jueves? ¡Hola, Rey! ¡Qué lindo jueves! ¡Qué lindo jueves! ¡Ya mañana es viernes! ¿Cómo lo dicen? ¡Juernes! ¿Cómo es Juernes? ¿Cómo decís? ¡Juernes! 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 Con cuatro participantes, cuatro hermosuras de seres humanos. ¡Qué lindo! No solo por afuera, sino por dentro. ¡Qué lindo! Son muy lindas personas por dentro, que ya mismo voy a presentar, ¿eh? ¡Bravo! ¡Atención! El equipo número uno está formado por Rocío Segura y Candela Córdoba. ¡Buenas tardes, chicas! ¡Bravo! ¡Qué linda! Perdón, ¿podemos cortar? ¿Qué? ¿Por qué? Hay un reflector que me está matando. ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Mirá esos ojos! ¡No te los compraste! ¿Son lentes de contacto? Sí. Sí, todos los días a las 24 horas. Todo el tuyo, seguro. Eh, chicas, ¿cómo andan? ¿A qué se dedican ambas? Todo bien. ¿A qué te dedicas vos? Somos modelos y aparte, bueno, yo soy niñera y yo soy administrativa. ¡Niñera! ¡Mirá! Sí. Muy bien, me gusta. Sí, sí, sí. Lo que ando no es ella. Lo que ando es ella. Lo que ando es ella. Por favor. Tengo un poco de tiempo si querés libre. Sí. Sí, sí. Uy, te tiró onda un poquito. Bueno, pero la primera vez te contrataron, ¿me cuidás al nene y a un pibe de 18 años? ¿O no te pasó eso? No. No, ¿no? Pero estaría en búsqueda de eso. Ah, cuidado. Mirá, ¿estás en pareja o no estás sola? No, no, sola. Mirá. ¿Vos, Cande? Yo soy de administrativa, aparte de modelo. Qué buena voz que tiene también. Sí, es lo que me gusta. ¿Estás en pareja? No. Pero, chicos, ¿qué hacemos? No, no, no. Sí, sí. Bueno, bienvenidas, chicas. Gracias. El equipo número dos, dos chicas también hermosas, ¿eh? ¿Quién hizo el casting hoy, chicos? Una locura, Juan, y lo tuyo. El equipo número dos está formado por Aixa Urros Vázquez y Camila Montenegro. Bienvenidas. ¡Bravo, chicas! ¿Cómo andan? Todo bien, bien. ¿Aixa Urros Vázquez, dónde es el nombre? ¿Aixa es? Sí, es. Aguas Argentinas. Aguas Argentinas, Aixa. Aguas Argentinas, Aixa. Sí, sí. Pero no, en serio, ¿de dónde es el nombre? ¿Es vasco? Es vasco. Ah, es vasco. Mirá, le diste la tecla. Le diste la tecla. ¿Naciste allá o sos de acá? No, soy de acá. Va, nací en Chubut. ¿Eh? Nací en Chubut. En Chubut, bueno, soy acá en Argentina. Está bien, ¿a qué se dedican, chicas? Yo me dedico al modelaje. Ajá. Y trabajamos y estudiamos. Y estudiamos. ¿Vos también en modelaje? Baile, más que nada. Baile. Qué lindo. Cuánta gente talentosa, hermosa. Me encanta, arte, arte, arte. Bueno, che, me gusta mucho la separación. Muy Luis Miguel la separación entre diente y diente. Hermosa. Madona, mirá, mirá. Muy linda, ¿eh? Sí. Le queda muy bien. Mirá, mirá, y sonreí, sonreí. Mirá, para que vean. ¿Ves? Tiene la separación con Luis Miguel. Que después Luis Miguel se los va al p***. Te quedaba bien. ¿Vos lo tenés parado o te falta un diente? No, no le falta un diente. No, no, no. No, no. Es una separación. Martín, por favor. Vamos a arrancar con el primer desafío, chicas. Atención. Primeros 10 segundos en juego. Acuérdense que tiene acumulando segundos para hacer la compra más cara con los segundos que van obteniendo a lo largo del programa. Primer desafío. Van a salir ustedes dos, los dos equipos a la vez, los cuatro. Y me tienen que traer siete productos, pero tienen que traer los productos más baratos que encuentren. Ajá. Va a ganar los 10 segundos el equipo que haga la compra más económica. Pero, una pequeña salvedad. Pero. Los productos que tienen que traer tienen que ser comestibles. Apá. No bebibles. No vale fruta y verdura. No. Porque no se puede cuantificar. Todo lo que sea... ¿Qué dije? No, hermoso quedó. ¿Cuantifican? Sí. Todo lo que sea comestible no bebible. Lo más barato que encuentren, tienen un minuto y medio. Agarren, por favor, el carrito. ¿Cuántas cosas? Los cuatro. Acuérdense que no se pueden separar. ¿Cuántas cosas? El carrito, mi amor. Tenés que agarrar el carrito. Ahí está. Se quedó mirando para adelante. No. Ah, las vos, que las distraías. Eras vos. Atención. Minuto y medio horario para traer siete productos comestibles lo más barato posible. Comenzando ya. ¡Arrancamos! Siete productos. Seis no me traigan ocho. Seis no me traigan ocho. Seis no me traigan ocho. ¡Vamos, chicas! Vamos, chicas. ¡Azúcar! No, azúcar. Azúcar. Mira. Ay, no, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, dijo. Ah, no. Errruz, erruz. Es barato. Es barato. Bueno, hay. Vamos, chicas, un minuto. Siete productos, lo más barato comestible. No me traigan lapiceras. Algo que se coma. Vamos. Bien barato. ¿Quién gastará menos? ¿Quién será la más ahorrativa de las cuatro? No, no, no. No, eso no es arcieno. Ay, ay, ay. ¿Saltate en siete? Tiene siete, ¿quién ganó? Cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Por favor, saquenlo, saquenlo. En equipo dos también, saquenlo, saquenlo. A ver, atención. Falta uno. Ahora sí, miraron toda la mía. Saquen, por favor, y pongan. Y vamos a ver qué trajo el equipo número uno. A ver, tenemos bizcochitos, tenemos fideos, tenemos pimienta blanca. Esto sí es comestible, es un producto comestible. Sí, la pimienta. Las talitas y puré de tomate. Muy bien, vamos a ver. Todo comestible, sí. Sí. Sí, sí. ¿Y sí? Un licuado de puré. Vamos a ver. Un licuado de puré. ¿Cuánto habrán gastado, chicas? A ver. A ver, el puré de tomate vale. 62 pesos que van. Buena rango. Muy bien. Buena rango. Trajeron talitas, pero trajeron las talitas de jamón y queso, que creo que son un poco más caras que las comones. Sí. A ver. Las talitas valen 78 pesos. ¡Muy bien! Y acá trajeron un Little George. Un alfajor. Little George en polvo. Cuidado. Sí, sí, sí. A ver. Uy, justo me agarra el... ¡Score! ¡No! Guarda. Ahí viene el pelado. Guarda el pelado. ¿Qué tal, pelado? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Te fijás, por favor? Porque mirá. Está justo en el pliegue, ¿viste? Mirá. ¡Sí! Un poco de respeto. ¿Viste qué difícil? Qué complicado, ¿verdad? ¡Si tu viejo zapatino! ¡Esa! ¡Qué lindos dedos que tenés! ¡Qué lindos dedos que tenés! ¿No les vio los dedos? No. Se hizo las manos ahora. Nunca tuve la oportunidad. Hermosos los dedos. ¿Algo más feo no hay? No, por favor. ¿Podés? Están todos aplastados también esos, ¿no? ¡Score! Lo están operando. Ahí está. Ahí va. ¡90! ¡90 mango! Muy bien. Gracias, Mati. Gracias, Mati. A ver, trajeron también un caldito. El caldito, cuando arrancamos el programa, allá por junio del 2021, salía 12 pesos. 12 pesos. Vamos a ver el índice inflacionario que hemos tenido en 8 meses o 9 meses. Medido por un caldo. El famoso caldito inflacionario. El caldito, ¿vale? ¿Qué el año pasé? ¿Qué el año que viene? ¡Oh! El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 12 se va a volver a inundar. Dentro de 13 se va a... El triple. Upa. Me agarró un poquito de expresión. A ver, pimienta blanca. La pimienta blanca, ¿vale? 83 pesos. Gastaron poco, chicas. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Sola hacer compras? Sí. ¿Vienen solas? Yo fui. ¿Sí? ¿Vos viniste con tus padres? Con mi mamá y con mis hermanos, sí. Ay, qué linda familia. ¿Perro tienen? Sí. Sí, las dos. ¿Cómo se llama tu perro? Tor. ¡Tor! 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 ¿Tor? No, ¿cómo se llama Tor? ¡Tor! 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 Ragnar. ¡Ah, Ragnar! ¿Pero qué? Son fanáticas de Marvel, chicas, por favor. Bueno, los videos codito. Cuarenta y un peso. Muy bien, chicas. Muy bien. Los bizcochitos ensucarados. Muy baratos. Uy, 179. Se fueron. Ahí se fueron de presupuesto. Igual, 158 mangos. Excelente. Está muy bien, está muy bien. A ver, las chicas. A ver, las chicas. Ay, ay, ay. Parece que gastaron mucho, ¿eh? Arroz, barato. Fideos, barato. El maní, sí, puede ser barato. Sí. Estos fideos son fideos... Un poco más. Muy bien integrales, sí. Fueron los últimos que agarramos. Sí. Ah, sabor vainilla, las malas. A ver, las talitas, mirá. Las mismas. Y coco rallado. No sé, chicas, vamos a ver. Puede ser, puede ser. El coco rallado, vale 120 mangos. No está mal. Uy, me fue. El arroz, vale 185. Está peor. Ya está en el horno, chicas, me parece. Los fideos son los mismos que trajeron las chicas, así que vale 55. Ese es el precio, por ahí va. Maní. A ver, vale 177 el maní. Sí. Ya está en el horno, chicas, me parece. No, no era por ahí. Tenemos los fuchiles, que valen 227. Se pasaron, ¿no? Ya se pasaron. Así que la compra más económica la hizo el equipo número uno. Y es el lindo para ellas. Muy bien. Qué grande. Vamos, no se me queden, ¿eh? Vamos a decir con un fuerte aplauso a la gerenta de cajas, Vicky. Bienvenida a la Argentina. Hola. Hola, Victoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mirá, mirá, mirá qué pantalón. Hermoso. Es el último grito de la moda este. Sí, un grito de asco. Es verdad, es verdad. Así como lo ven, esto lo está usando Wanda Nada. Digo, Wanda Nada. ¿Wanda Nada lo está usando? Wanda Nada está usando esto en París. ¿En París? Sí, obvio, obvio. Yo estoy, chico, a la vanguardia, por favor. A la vanguardia. A la vanguardia. Igual no vamos a hablar de mí hoy. No, no, no. Porque vamos a hablar de usted. No, ¿por qué? Sí, vamos a ir. Y porque es el conducto del programa, faltaba más todavía. No, no tengo otra cosa para hablar de mí. Y hoy vengo en modo astrología. Ah. Astrología. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir entonces, vamos a arrancar, ¿eh? Porque... Pisis, yo soy Pisis. Sí, sos de Pisis, es tu carta natal esta. Sí. Te veo, la verdad, que un gran año. Hoy te des un gran año, lo único que hasta junio. ¿Por qué? ¿Después qué pasa? No sé, yo es lo que veo, es lo que me baja la información. Hasta junio. Pero ¿qué me pasa, Julio? Igual tranqui. ¿Qué? Tranqui, porque en el amor, después de tantos años, van a tener una luna de miel. Ay, qué bien. Pero ojo que es hasta junio también. Hasta. Hasta junio. Hasta junio. Pero guarda. ¿Por qué? Porque en lo económico veo un buen camino. Y eso es interesante. Eso es muy interesante. El único que importa. Sí. Chicos, lo importante es el dinero. La salud va y viene. Va y viene. Totalmente. Económico bien, hasta junio. Hasta junio también. Hasta junio, hay que tener cuidado, ¿eh? Y que es por julio. Pero yo te digo, no te pongas mal porque yo creo que querés mucho a tus hijos, los ponés ahí en campañas de redes, también te vives. Y ellos me quieren mucho a mí. Sí. Vas a tener una gran alegría con ellos, ¿eh? Sí. Hasta junio porque después se llevan dos previas también. Así que cuidado con eso también. El tercer grado y séptimo grado. Tené cuidado, tené cuidado. Igual veo algo muy grande. Algo muy grande entre familia, amigos, no entiendo muy bien. ¿Hasta cuándo? ¿Eh? ¿Hasta junio? No, no, eso hasta noviembre. Hasta noviembre, sí. Pero ¿y qué hago en julio? No, no tengo idea. Yo lo único que veo en noviembre un viaje. Mucha plata. ¿Qué tengo huevo? Viste, mucha plata en el viaje. ¡Qué raro! Sí. ¿Quién te va de vacaciones? Se va. ¿A dónde vas a la costa? Se va, se va. Acatar, me voy. No digas que voy al Mundial. Guarda con eso, ¿eh? Voy al Mundial, me vuelvo loco. Cuidado, cuidado. Ay, me vuelvo loco si voy al Mundial. Sí, ya va, averiguando el conban. ¿Quién te vi? Te vi, te vi, te vi. Claro. Claro. Bueno, gracias. Igual pará, ¿no? Porque todo esto me lo pasó Aixa. Porque es astróloga. ¿En serio sos astróloga? ¿En serio? Sí. Se podría decir que sí. Pero sos muy joven. ¿Qué edad tenés vos? 19. Muy joven. ¿Cuándo estudias astrólogía? Bueno, pero no importa, chicos. Un cursito ahí de astrología. Un cursito. Mirá qué bien. Tiene toda la data. Tiene toda la data. A mí me trajo todas cosas buenas. Igual. Sí, sí. Yo me oflojo. Te veo caiducho igual. No, pero para adelante. Tienes acá. Ah, mirá. Bueno, permiso, me voy. Está loca. Gracias, es muy amable. Vamos con el próximo desafío, chicas. Concéntrense. Sí. Porque ahora van a ver en ese monitor una palabra, pero no van a estar las letras de la palabra. Van a aparecer de a una hasta formar un producto que está en el supermercado. Sí, sí. Cuando ustedes se den cuenta qué producto es, lo van a buscar a la primera que lo trae cinco segundos de premio. ¿Listamos? El primer producto tiene tres palabras. A ver si descubren qué tienen que traer. A ver. Señor director. Tito. No. Primera letra. Una. Ya está, chicas. Facilísimo. Otra. Ahora porque hay tres palabras. Piensan, piensan. Otra. La triple A. No, no, no. La cuádruple A. La cuádruple A. La cuádruple A. Es mejor, sí. Una E. Una E. Una E. D, D, D. D, D, D. No, no tengo ni la menor idea. ¡Ay, salieron, salieron! Sí, 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 sí. Vamos, estoy lavando. Muy bien. Sí, señores, está habla de lavar. Muy bien. Muy bien, no, no. Venía a hacer mis abdominales, prácticamente. Va, sí. Mis abdominales. Que lo muestre, que lo muestre, que lo muestre. No, pero estamos en una protección menor, chicos. No puedo, no puedo, no puedo. Ya lo voy a mostrar. Dale, José. Próxima palabra. Sola palabra. A ver si descubren qué tienen que traer. Cuando quiera, diré. Mirá que es cortita. Cortita podría ser. Ah, ya sé. ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué va a buscar, señora? ¡Míralo! ¿Qué va a buscar? Una tomata. Una tomata. No, tomata no es. Acá. ¡Oh! Ahora sí. Tomata. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Solapa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Solapa! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Solapa! ¡Sí, señores! Muy bien. ¡Solapa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para hacerte crecer el pelo la sopa, papá. ¡Hacéle a él un poquito! ¡Hacéle, hacéle, hacéle! ¡No, Jesús! ¡No se va! ¡Vení! ¡No! ¡No te negué! ¿Sabes que quizás por él no es una marca? Eso, mañana a través de Grecia hay un poco de pelo increíble. ¡Te duele! ¡Te dolió! ¡Te dolió! ¡Te quedó! ¡Duele! ¡No le podés sopapear así! ¡Te quedó una marca, chicos! ¡No! ¡Te quedó como si dolió! ¡Una marca, señora! ¡Una marca! ¡Una marca! ¡No puedo creerlo! Se fue al demonio. Justo que te agarra el nombre ya hoy, Cuadro. ¿Vos sabés que Nebeli se hacía así, que la sopa le hacía crecer el pelo? ¿En serio? Mañana ahí te querés una aureola. Mañana hacés una trenza. Una trenza como un vikingo. Bueno, atención. Como Hensi Khan. Próxima palabra. Disculpen, pero estamos en un programa. Tres palabras. A ver si descubren qué tienen que traer. A ver. Primera letra. Ahí va. Una. Otra. Todo con A, claro. Es algo D seguro. Ah, salsa de moda. Tarta de cola. No puede ser que lo hayan sacado ya. El tipo número uno está esperando todavía. Salsa de soja. Salsa de soja. Salsa de soja. Bien, bien, bien. No, 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 no. No, esa. Sí. Muy bien. ¡Cala de Andrés! Salsa de soja. Muy bien. ¿Son de comer sushi? Sí, sí. Sí, ¿no? Es re cheto el sushi. No, no, sushi. ¿Sushi comen ustedes, chicas? Sí. Claro, o sea, riquísimo. ¿Cuál es tu sushi preferido? Ay, no, no sé los nombres. Yo tampoco. ¿Cómo es Nairobi? ¿Cómo se llama los nombres? ¿Sushi? ¿Cómo se llama los nombres? No, pero que tiene los nombres. Fiji, shishi, el coro. ¿Nagiri? Eso. ¿Nigiri? Nigiri. No, no tengo los nombres. ¿Nigiri? ¿Qué tiene el nigiri? Salmón. Salmón y arroz. Salmón y arroz tiene el nigiri. Muy rico. Ah, ese que tiene el pedazo de rosa. No, me gusta eso. Me da impresión. ¿Te gusta más el que tiene arroz? Me gusta más el que tiene arroz, el que tiene un poquito de palo. Vení que una paella, entonces. No, jodá. El básico, León. Vamos con... Me dijo básico, chicos. No, le dijiste básico. ¿Me dijiste básico? Sí, le dije básico. Y lo es. Y lo es. Y lo es. Es una persona sencilla. Sí, soy humilde. No, igual yo prefiero lo mismo que vos. Ah, sos básica como vos. Sí, básica como vos. Mirá como te acomodas. Mirá como vos se acomodas. Bueno, próxima palabra. Es una sola palabra. A ver si descubre qué tiene que traer. Primera letra. Jueguen en casa. Vamos, eh. Jueguen, jueguen. Pesebre, pesebre. No, pesebro. Tampoco. E-A-O. E-A-O. E-A-A-O. 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 ¡Uy, cómo está! ¡Repasador! ¡Ay, ay, ay! Me encanta cuando buscan y corren. Me vuelve loco. Y acá se ve. Y acá se ve. ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso, chicas? Miren. ¡No, no, no, no! Vamos, vamos, miren, bien. Más a la izquierda. ¿Más a la izquierda de dónde? De este lado. ¡No, se empujan, se empujan! ¡Ey! ¡Empate, eh! ¡Empate, eh! ¡Empate, chicos! ¡Empate, impresionante! No me la conté. ¿Viste el salto que me pegué? No me la conté. Y bueno, ¿qué quiere que haga? No me la contáñenme. Yo no le pegué. Claro, pero ella está pasando así. No tiene la constitución nacional. Cinco segundos para cada una. Muy bien. Vamos con la última. Son tres palabras. Tres palabras. A ver si descubren qué producto tienen que estar las chicas. Jueguen en casa. A ver quién adivina primero de ustedes en casa. Salsa y algo de qué. No, no tengo idea. Ah, es en... Vamos, vamos. Qué difícil, ¿eh? Esta es difícil. Porque no se dice así nunca. Ah, ya sé. No se dice. Es muy preciso. Sí, sí, sí. Nadie pide eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahora sí, que está en polvo. No, no, no. Amigo, pará. Por acá era. Por acá era. Chicos. Chicas. Son chicas, son chicas. Sí, son chicas. No me digo eso. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No lo puedo vivir! ¡No, no! ¡No puedo ni el repaso! ¡Excelente! Chicos, lo puedo ver. Fomentamos el reto Ponemos el reto Ponemos el reto Ponemos el reto En que se le cae el cacao Y va la otra Lo agarra Y va corriendo No, no Una cosa impresionante Pero, pero Un segundo, un segundo Un segundo Vení, vení Sí, perdón, perdón ¿Qué pasó? ¿Esto está en las reglas? ¿Vale eso? Sí Por la viveza Claro, porque no se la sacó de la mano No, eso se le cayó La encontró de piso Exacto Vos la encontraste de piso Ahora, yo pregunto Si vos vas caminando por la calle Te cae la billetera Y yo te la agarro ¿Está mal? Pero no estamos compitiendo Ah, tenés razón 5 segundos para el equipo Número 2 Y este aplauso Increíble Bravo Comentamos el robo Una cosa impresionante Hay que saber robar No, lo de Aixa es increíble Hay que saber robar No, hay que saber robar Muy bien Vamos a ver con los puntajes Ya no tenemos más, ¿no? Sí Atención, el equipo número 1 De Rosia y Cande Acumula hasta el momento 25 segundos Muy bien, chica Y el equipo número 2 De Ana Y de Caixi De Aixa ¿Cómo nos tengo mal ahí? Ah, no, Aixa y Cami Perdón, sí, está bien 15 segundos 15 segundos 15 segundos de diferencia Nada más 15 segundos de diferencia Muy bien, ¿vamos con el próximo desafío? Dale Uy, acá va a haber maldad Acá va a haber maldad Sí Esto es muy sencillo, chicas Una de cada equipo se va a vendar los ojos Ustedes eligen quién La que no se venda los ojos Escuchen bien Van a buscar 5 productos con el carrito Tienen un minuto Y esos 5 productos que eligen Se vamos al equipo contrario Y la que no tiene los ojos vendados Con los productos que recibe del otro equipo Tiene que ir orientando Sin decir marcas Qué productos hay ¿Estamos? ¿Quién se va a vendar los ojos El equipo número 1? Yo me vendo Muy bien El equipo número 2 Ahí, entonces Cami y Cande Agarren por favor el carrito Tienen un minuto Para buscar 5 productos Acuérdense De tratar de buscar Los más difíciles Para que el equipo Contrario se le haga difícil Orientar qué productos son ¿Están listos? Claro Un minuto ¿Comenzando? Ya ¡Arráncaro! Productos difíciles A ver qué estarán buscando Acá se ve la maldad de los participantes Acá se ve la guachada de los participantes A ver cómo vienen 4, no tires nada 4 ¿Tenés 4? Sí, te falta uno Vamos, buscá, buscá ¿Dónde está la otra? Ah, allá al fondo No, no voy a caminar hasta allá No tengo ganas Ah, bueno ¿5 ya? 5 Uy, qué difícil lo que trae Bastante mala Estos productos van para acá Voy, voy ¿Tenés 5, Camila? Ahí viene Mira, tranquila Muy bien Ahí está Quédate delante Quédate delante, Camila No, no pispíes No, no mides No mides porque no pispías Bueno, atención Chicas, las que tienen los ojos vendados Pueden arriesgar las veces que quieran Cuando sea producto Las que no tienen los ojos vendados No vale decir marcas para orientar Y tampoco Siempre, a poner el mismo ejemplo Si hay un cepillo de pelo No vale decir Sirve para cepillar el pelo Porque están diciendo todo Si es alimento para perro No vale decir Es un alimento para perro O es para que se alimenten los perros Porque están diciendo lo mismo ¿Estamos? Bueno, ¿arrancamos? Venimos para acá, Cande, si querés Minuto y medio ¿Por dónde querés arrancar? No, vos sos muy mala Lo que trajiste es terrible ¿Querés con esto? Sí, exactamente Atención, minuto y medio Comenzando Ya A ver A ver, sirve para guardar Sí Varios productos Pero es uno mismo Repetido, digamos O sea, es para la cocina ¿Qué haces con esto? Contale bien ¿Qué haces con esto? Podés guardar cosas Meterlas en la heladera Eso ¿Qué cosas metes adentro? Una fuente No, ¿qué cosas metes adentro? Cerca, cerca Podés meter comida Podés guardar Claro Es para como para ordenar Mirá para adelante Mirá para adelante Ahí está Como para ordenar Podés ¿Pasamos? Este es fácil Este es fácil Este es fácil Este lo llevas cuando vas a hacer Las mandados Un bolso Femenino Femenino No, también lo llevas en la mano Monedero No Es para guardar las cosas de las compras Una bolsa Sí Bolsa de compras Está bien, está bien A esto lo tenés que sacar vos Lo usamos mucho, amiga Lo usamos mucho para entrenar Sí En la parte de atrás Una pesa No, no, no Una tobillera No, no, no Es parecido Una banda elástica Sí Viste que era fácil Viste que era fácil ¿Esto qué es? ¿Este qué es? Ah, lo podés poner en el verano en la pileta Claro Te sirve para Un cloro Sí, claro que sí ¿Esto? Esto, bueno, es para el ambiente Para aromatecer el ambiente Pero viene con palitos Ah, el difusor Un difusor Sí, un difusor Está bien Sí, sí, está bien Lo uso en casa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tiempo, tiempo Tiempo ¿Qué es esto, chicos? ¿Eso qué? ¿Qué es esto? Sacate, sacate si querés ¿Qué es? ¿Para qué es esto? ¿Qué era lo de la...? ¿Eh? Es para hacer gimnasia Para entrenar Tupper Yo qué dije Ah, yo pensé que era otra cosa Bueno, ¿cuatro? Cuatro No, la bolsa no es Ah, sí, la salaron Cuatro, cuatro Está bien Ustedes Mirá para adelante Ahí ya, por favor ¿Arrancamos? Sí A ver, mirá Fíjate qué es esto El que usás para ponerte del pelo Y para cocinar ¿Colita de pelo? No, amiga Para ponerte del pelo y para cocinar Las dos cosas Para que te hidrata Está de moda usar ahora Ay, a lo de vera No, amiga Como, eh... Como el oliva Ah, aceite Sí, aceite de... Para el pelo No, de... Para el pelo ¿De coco? Sí Muy bien Qué bien que estuviste Uy, esto qué es No, esto es como le digo Esto es para lo que usás en los cumpleaños Sí Los 15 Platito Platito No, para el carnaval Muy bien Ah, eh... Antifaz Sí Eh, eso, antifaz Sí, sí, sí Sí, 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 sí Muy bien Esto, eh... Guardás el... Ojo No, no Eh, guardás el producto que usás para lavarte Eso En el baño Ah, jabonera Sí Muy bien Porque se fue... Uy, esto Esto es... ¿Qué es? No, no sé, este ¿Puedo hacer este? ¿Esto qué es? Ah, este es el que usás para... No sé cómo se llama igual Para... Pasar el... El... El piso Ay, eh... ¿Limpiapiso? ¿Cómo se llama esto? Ah, no, ya sé qué es Eh, para ponerle... Sí Cera Sí Cera al piso No Para pasar el acero al cero No, la cera, amiga, al piso Eh, trapo de piso No, amiga, la cera Le pones y le pasás Para... Para el piso que necesita algo Desinfectante No, amiga Algo que lo hidrata, algo que lo hidrata Ay, no sé Que también te saspares de pilata No, amiga Ay, cera Cera para el piso No, amiga, no No, amiga, no Dale, amiga ¡Quiestro! Amiga Amiga Sacate, amiga Enceradora, mía Una enceradora No Es eso, no, sí Sí, sí, sí Jamás se le denató No, yo tampoco Lo hubiese sacado Y este menos Y esto lo rompe nueces Era fácil Ay, no Era más fácil Lo que pasa es que, claro No se usa más esto, chicos Algo me sigue para quebrar Perdón Para quebrar Los frutos del nogal ¡Muy buena! ¡Bravo! Tenés que jugar vos, José Muy bien Está el 10, perdón Ganaron en ella Y a ver que perdieron Sí, sí, sí 10 segundos para el equipo número 1 Muy bien, muy bien Muy bien Qué bárbaro Y atención El equipo número 1 de Rocío Y Kande acumula hasta el momento 35 segundos Y el equipo número 1 de Aixa Y Kami acumula hasta el momento 15 segundos No se me duerman, chicas No, no Vamos con todo Próximo desafío A ver qué viene Sí, 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 sí Sí, sí, sí Se reversa Y abajo Eso Más abajo Más abajo Más Sí Cambio ¿Qué cambio? Campeamos, sí No estamos mal Bueno Atención Vamos a jugar ahora por equipos Primero el equipo número 1 Luego el equipo número 2 Sí Vamos a jugar al valor de las cosas Sí Yo les voy a dar el precio de un producto Y ustedes me tienen que decir Si el producto que les sigue Vale más o vale menos que el anterior Muy fácil ¿Estamos? Arrancamos por ustedes Mirá Puré de tomate Hermoso Mirá A ver, el puré de tomate Vale 68 pesos Sí La pregunta es Le tocó todo tomate Todo tomate Sí, todo tipo de tomate El tomate triturado Sí Vale más de 68 pesos o vale menos Debatan que las escuchamos No, vale más Vale más porque tiene más cantidad Y en vidrio Ajá, ajá Puede ser eso también No, ese vale más Bueno, vale más Vamos por vale más No estás muy de acuerdo, Rocío No No, porque me da que la Pero eso sí porque la sala lo consumo Sí Pero me da que la botella en puré de tomate Era más económica que el Era Que el purécito El aro Pues todo es posible ¿Cómo? Todo es posible Entonces, respuesta final Es más Vale más ¿Y sí? Es más caro Es más caro Y el tomate triturado Vale Siento lo que es Vale mucho más Muy bien Bien, bien, bien Muy bien Yo tampoco lo sabía Acá les tocó Salsa italiana Salsa italiana La salsa italiana Acuesto que parla Ni mamá la cacarela Ay, por Dios ¿Vale más o vale menos? Claro Es la pregunta Es más cara Y tienen que hacer más cara Porque es salsa Igual Rocío No puede hacer ¿Qué dicen más? Es más cara Más Más cara A ver Y la salsa italiana ¿Vale? Más, no, dijeron Más Tomate triturado Ah, chico dice Más chiquito Son diferentes marcas Diferentes componentes ¿Vale más o vale menos Que 191 pesos? Vale menos Vale menos 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 ¿Y sí? Y este tomate triturado ¿Vale? A ver ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están las chicas? A ver Tomate centero Tomate centero Arriba de un pelo vienen Están pelados ¿Cuántos estaban los últimos? Tomate pelados Igual que Mati 156 ¿Vale más 156 o vale menos? Es más cara Es porque yo vine Sí, más Se tapa la boca como Messi Este Manolo No, no, no Más Más Es más Más Y este producto vale A ver Tomá Moviendo a 82 Y el último Tomate en polvo Tomate en polvo Tomate en palo 100 gramos de tomate en polvo ¿Vale más o vale menos? Es más barato ¿Es más barato? ¿En qué se usa el tomate en polvo? La verdad Sinceramente ¿A la salsa? Claro Sí, es el tomate Para teñir una camisa Está muy humedad Mucha humedad Y el tomate en polvo Dicen que vale menos Tomate en bodoque Y este tomate en polvo ¿Vale? 4.30 más Ay, ay, ay Mirá, vale más Vale más 4 4 Muy bien Chicas, tienen que hacer 4 para empatar 5 para ganar Si hacen menos, pierden Por favor, no se me queden Vamos con todo A ver, ¿con qué producto arrancamos? ¿Qué le toca a las chicas? Galletitas de arroz Tostaditas son esas Tostaditas de arroz Crocantes y naturales Sí ¿Hay alguna vegana acá? Nadie No, mirá, qué bien Yo pensé que alguna de ustedes iba a ser vegana Me jugaba por vos, Isa, que eras vegana Ah, sí No sé por qué Por ahora no Qué prejuicioso el tipo Porque supone No sé Porque presupone No, tenés razón Supón Supón que no hay Bueno Las tostaditas de arroz valen 120 pesos Sí La pregunta que les hago a continuación Condimento para arroz Ah, todo arroz Todo arroz Sí, relacionado a la arroz El condimento para arroz Me acerco porque ustedes están más lejos Condimento de arroz Por 25 gramos Vale más o vale menos de 120 pesos Menos 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 Menos, dice Voy a mi lugar Sí Y el condimento para arroz vale A ver 130 Ay, ya No pueden volver a piciar Bueno Arroz de yamaní Arroz yamaní Ah, mira Más Rico el arroz yamaní Sí Muy rico el arroz yamaní Sí, sí Hay acá 750 gramos de arroz yamaní Vale más de 130 o vale menos 750 gramos de arroz yamaní Más 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 Y el arroz yamaní vale Claro que sí Vamos por el empate chicas Rebozador de arroz Pierdo un poco Se está perdiendo un poquito Sí ¡Feliz Navidad! Me lo llevo en casa esto Después se caspa Sí Qué asco 500 gramos de rebozador de arroz Sí Vale más o vale menos de 360 pesos ¿Me dejás ver el cuadradito? Pero por favor Claro, el cuadradito es fundamental Esos puntos de la UTT No voy a decir más nada porque si no Ah, pará, mira, mira Ah, mira qué tiene Mirá, están analizando Qué mira, chico Qué no, HTT Deje de actuar, nadie le cree Ay, no sé, amiga 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 Amis Amis 360 Amigui Más Más o menos Y si más o menos Más o es menos No hay otra posibilidad Se nos duerme el público Sí, sí Nos cayó, eh Más, más, más Más de 360 ¿Estás segura? No No estás segura, Aysa, chicos Para nada, para nada están seguras ¿Vos qué decís, Aysa? Menos, ¿no? Y ella dice más Menos, menos, menos Bueno, menos, menos Se ha puesto de acuerdo ¿Cómo? Y este producto vale 160 Ah, mucho menos Claro Ahí nomás Arroz largo fino Arroz largo fino Alós Alós Un kilo de alós largo fino Me gusta cómo va Menos Menos ¿Y si? A ver 160 160 Sí Dicen que vale menos ¿Y el arroz vale? A ver 220 Ah, qué bien Qué ojo tienen, eh Qué lástima, Dios mío 10 segundos para el equipo número uno Entonces, porque no llegan Y empieza a despegarse, eh Se despega el equipo número uno Porque el equipo número uno de Rocío Icande Se acumula hasta el momento 45 segundos Y el equipo número dos de Ana Y Cami Perdón, de Aise Cami Acumulan ¿Cómo? 15 segundos Una miseria No me digan Uy, Dios El silencio Sepulcar que se hizo Bueno, tranquila No, no se pongan a llorar Tranqui, tranqui Vamos, chicos Próximo desafío Vamos, próximo desafío Súper pedido Acá tenés la lista de cosas Que tenés que pedirle hoy a las chicas Bueno, muy amable Muchas gracias Sí, estoy muy buena Gracias Vamos a jugar por equipos nuevamente Primero el equipo número uno Luego el equipo número dos Vamos a jugar a súper pedido Tienen un minuto 15 Para traer los productos Que yo les voy a ir pidiendo Pero ¿Qué pasa? No voy a ser preciso En lo que les voy a pedir Voy a decir, por ejemplo Un producto que empieza Con la letra L Puedo decir un producto Que sea vegano Un producto que tenga harina Y ustedes tienen que agarrar El producto Encontrarlo Lo colocan en el canasto Si ven que están demorando Mucho tiempo Me dicen paso Y les hago otro pedido Y cuando lo encuentran Me dicen listo Me gritan donde estés Y yo voy por otro Agarren el carrito Por favor, equipo número uno Por equipo, por equipo Por equipo, por equipo Por equipo número uno ¿Están listas, chicas? Arrancamos Me tienen que tener Un producto en polvo En polvo Vamos Listo Díganme listo Un producto para gatos Vamos, vamos Un producto que pise con letra G De gato G, G Qué complicada Listo Un producto para el baño Para el baño Para el baño Eh, acá Para el baño Sí Listo Listo Un tipo de snack Mirá Snack De snack La snack La snack La barra está bien La barra está bien Un snack Y me tiran todo Tiempo 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 Qué mal que les fue con este desafío Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué mal que les fue Me encontraron todo después de tiempo Mirá la bolsa de gato ahí Fuera de tiempo Qué mal les fue A ver, a ver, a ver Mirá, a ver Mirá, a ver Mirá Bueno, a ver Un producto en polvo Trajeron el famoso cacao en polvo Maravilloso ¿Lo contaron antes El cacao en polvo o no? No, fue el que nos robaron O sea que los pocos puntos que hicieron Encima se los robaste Ah, qué bien, Aisa Qué bien Está muy bien ¿Un producto que pedí para el piso o no? Para el baño Para el baño No, no es para el baño Pero es para limpiar ¿El baño? Sí, está bien Un trapo de piso también es para el baño Popo es como una banana en el baño Si querés Pero no es para el baño ¿Y sí? ¿Para qué? Para el piso Para la cocina El baño decimos papel higiénico Podés traer un producto para el inocente Un jabón Sí, efectivamente Está bien Bueno, no va Un snack Sí, garrapiñada es un snack Sí Sí, es un snack No, eso fue con algo con G ¿Y sí? No, con algo contrario, claro Con G, garrapiñada Te lo digo Bueno, igual Era complicado Garrapiñada Está bien Dos puntos nada más Rebiente Chicas Es nuestra Vamos, eh El arquero se desmayó No hay nadie Están frente al arco Tienen que meter el gol Por favor A Isa, vos respondés, ¿no? Ah, no Si es con los dos juntos Están listos Por favor, ¿cómo estás? Qué hijo de volumen Súper, súper Les cuento, ¿eh? Ah No, no Por favor Arrancan, chicas Vamos Un producto en aerosol En aerosol Vamos, vamos Ahí está ¿Listo? Listo Sí Un producto dulce Acá, mía Acá Estoy bueno Listo, listo Un producto de color azul A ver, chan el producto Todo azul, ¿eh? Todo azul Como el mar azul Listo Un producto para bebé Para bebé Para los bebés ¿Qué hacen los bebés? ¿Qué consumen los bebés? Leche Sí, también No te podés separar No, 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 no Estoy acá, estoy acá Ah, ya Bebé, bebé, bebé Para bebés Miren, miren Chico, por favor Ya atrás, ya atrás Productos para bebés ¿Listo, no? Listo Listo Un producto en gel En gel No, no, eso no es gel Mira Acá, acá Acá, acá Acá, acá ¿Listo? Listo Un producto para la pileta ¿Para qué? La pileta La pileta La pileta La pileta La pileta La pileta Producto para la pileta La pileta No ven nada, ¿eh? Acá, la pileta Vaya, mía Acá, mira Acá, acá Listo Un producto rojo Todo rojo Allá, ya, ya, ya No me acuerdo, no me acuerdo Listo Un producto de plástico Todo de plástico Plástico, plástico Listo Un producto que tenga relleno ¿Eh? ¿Relleno? Relleno No, relleno, relleno Tiempo Tiempo, tiempo Vuelta, vuelta Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Hay cosas polémicas Hay cosas polémicas Acá dice todo Hay cosas polémicas El tribunal acá Un producto en aerosol Sí Excelente A ver Ese cómo queda en el baño, José Qué rico lo Pero este rojo es rico Combinado con No, no va No va Cuando vas al baño y tiran esto Hay alguno que quede bien No, no va El fósforo El fósforo El fósforo Un producto para bebé ¿Qué trajeron? El jugueto Y la verdad que no Pañal Podrían haber traído No es para bebés No, no Para niños Bebé está poniendo pañales Olio calcáreo Leche 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 para bebé, claro Sí, esto más para niños Un bebé no le podés dar esto No, no le podés dar No tengan hijos por la hora Esperen un poquito Ayer le querían meter pañales Sí, a ver Un producto rojo ¿No? Dije rojo Sí, claro Esto es rojo Es rojo, ¿no? Sí, es rojo Hay gente que tiene blanco y negro en la casa Entonces yo creo que ser Un descendente con la gente Un producto para pireta Y sí, esto es para pireta El lanza agua Sí, pireta Muy bien Un producto de plástico Esto Sí Matamos quitos Sí, sí, sí Pero no muy convencida No sabe si era esto Sí, sí, sí Está bien Y uy, ¿qué más? ¿Un producto con relleno? No, no es que esto con relleno No, déjate de joder Ese está lleno Pero no tiene relleno Está lleno Está relleno Está relleno de agua, claro No, no, no ¿Y qué sería un ejemplo? ¿Y relleno? Y por un alfajor relleno de dulce de leche Una magdalena rellena Una magdalena rellena de dulce de leche Ah, ok ¿Está bien? Sí, sí Ay, cómo te torean, ¿eh? Sí, te torean Y bueno, ganaron por afano, chicas 10 segundos para el equipo número 2 Bien, bien, bien Muy bien Y se despertaron, ¿eh? A ganarte porque se despertaron El equipo número 1 de Rocío y Cande Acumula hasta el momento 45 segundos Y el equipo de Aiza y Cami acumula hasta el momento 25 Bien, están a 20 Están a 20 No es tan grave No es tan grave Y ahora se vienen desafíos individuales Uno contra otro Una contra otro Música de duelo, Harry Música de duelo de Cowboy Porque se van a enfrentar Cande contra Aiza Por favor, al medio Sí, sí, sí Se miran con odio Porque Aiza le robó el cacao a Cande Sí Y le ganó los 5 segundos Están listas, chicas Tienen que armar una lista de supermercado Ok Vas a arrancar vos, Cande Diciendo un producto Vos Aiza repetís el que dice Cande Y agrega eso nomás Y así hasta que alguna se pierda Concentración Cuando quieras, Cande Trapo de piso Trapo de piso Lavandina Trapo de piso Lavandina Perfumina Trapo de piso Lavandina Perfumina Helado Trapo de piso Lavandina Perfumina Helado Cacao Trapo de piso Lavandina Perfumina Helado Cacao Desodorante Trapo de piso Perfumina Lavandina Lavandina Primero 5 segundos para el equipo número 2 Muy bien, muy bien Y ahora Llega el turno de Rocío Y de Camila Vuelvan, vuelvan, vuelvan Y camina Vengan Camila Venga Rocío Ah, ni se miran Ni se miran Ni se miran Ni se miran Que se tienen Que rasgo que se tienen Porque aparte está en la rivalidad Rubia contra Morocha Si, si, si Si, si, si Cami arranca vos ¿Están concentrada? Si Cuando quieran Banana Banana, uva Banana, uva, naranja Banana, uva, naranja Trapo de piso Banana, uva, naranja Trapo de piso, manzana Banana, uva, trapo de piso Manzana Naranja Naranja, primero 5 segundos para el equipo número 2 El equipo número 2 Muy bien Muy bien Te dije que se despertaron Yo tengo siglos en este programa Yo me doy cuenta de las cosas El equipo número 1 de Rocío y Can de Apúl Hasta el momento 45 segundos Y el equipo número 2 De Ana Y Aixa Perdón, de Aixa y Cami ¿Por qué digo Ana? Si es Aixa 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 y Cami 35 segundos Bien Están a 10 Están a 10 Y ahora se viene un nuevo desafío de la mano de Vicky Claro No puedo hacer mucho hoy Porque tengo taquets Tengo taco Me voy a caer en pochorno No da Igual cuidado porque está el patrullero acá afuera ¿Por qué? No sé, me están preguntando por dos chicas Una de rojo y una de negro Que tuvieron, entraron a una fiesta clandestinamente Pasando un alambre de púa hace muy poco tiempo ¿En serio? Cuidado con él Y las vieron al aire y las vinieron a buscar Así que cuidado acá ¿Qué es eso? Sí ¿Por qué? Sí, es cierto esto, chicos ¿Qué hicieron? No, íbamos todo en regla Pero bueno, a la hora de llegar No pudimos entrar porque se había hecho tarde Ajá Y bueno, ella se quería dormir Mi otra amiga también Y yo dije, no, la vamos a seguir Vamos a la vuelta Es ella Dejamos la vuelta ¿Y qué hicieron? ¿Se colaron? Nos colamos Ah, qué bien No, en realidad no nos colamos Porque estábamos con la entrada apagada ¿Y qué pasó? Había pasado la hora Agarramos la ruta Seguimos unos chicos Agarramos la ruta Y bueno Buscamos un segundo ingreso En realidad Pero como que ese segundo ingreso No estaba Era polémico Muy polémico Muy polémico Así de malista en las casas de los canes Bueno, la policía ya sabe La de rojo La de rojo Atención Vamos ahora al próximo desafío Que es super música Va a sonar un tema musical En ese tema musical En algún momento se va a nombrar un producto Que está en el supermercado Cuando ustedes se identifiquen Qué producto es Lo van a buscar La primera que lo trae Cinco segundos ¿Estamos? Sí Atención Natalia Oreiro va a cantar Me encanta ¿Le gusta Natalia Oreiro? Mirá Marlín ¿Le gusta? Va a cantar cuesta arriba Cuesta abajo A ver qué tiene Que es muy fácil A ver qué tiene que tener Escucha Cuesta creer que no se puede cambiar Cuesta ver una laguna en el mar Se viene el agua Y que verá la ventaja Se viene el agua Allá, 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 allá ¡Excelente! Bien, Gaby Excelente Agua, equipo número dos Muy bien, muy bien Sí, señores Muy bien Vamos con el siguiente tema ¿Qué música escuchan, chicas? En esa fiesta que se iban a colar ¿Qué música escuchaban? Sí, esa era la fiesta electrónica Mirá, tiene toda la pinta Muy bien Vamos con el próximo tema Sí La bosta ¡Oh! Mirá Para no verte más Buenos muchachos Ah, no A ver si descubren que tienen que traer A ver Es normal verlos apostar A embocar carozos de aceitunas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Carozos de aceitunas ¿A dónde estarán? Sin demasiada fortuna De acá se ve En el escote prominente de la dama De acá se ve No vayan al fondo Toma en el vino Del pico de la dama Cuaroso ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Bien rojo! ¡Bien rojo! Aceitunas Lo trajo el equipo número uno Muy bien, muy bien Camilo y Wisin Ah Buenos días, dicen Bueno, buenas tardes, mamá ¡Ah, encima! No, no es Camilo Sexto, chicos Por favor ¿Qué música escuchan, chicas, ustedes? De dos ¿Qué es de todo? A ver, contame Tu playlist ¿Tú playlist de Spotify? ¿Podemos decir cantantes? Sí, claro Y Emilia Alejandro Emilia Tías Emilia Tías Canta muy bien Emilia Tías ¿Quién más? Daddy Yankee Daddy Yankee Reggaetón Reggaetón, muy bien ¿Y ustedes qué escuchan? Eh, no, también de todo ¿Electrónica? Yo soy muy del cachengue Y bueno, cuando la conocí a ella Me empezó a usar la electrónica Igual yo soy bailarina O sea, que escucho un poco de todo Ay, no, no, de los latinos Y esas cosas Muy bien, muy bien Vamos a escuchar igual a Camilo A Camilo Buenos días A ver, ¿qué nos pide Del supermercado Camilo? Escuchá Buenos días, guapa Qué noche la de ayer Dime, ¿qué tienes ganas de comer? Te hago café Y luego vemos qué hacemos Te hago café Y luego vemos qué hacemos Pero seguro que a la cama Así que sí Sí Vamos, Cami trajo café Lo pidió Camilo Y si nos trajeron Bien Cami, bien Aiza Bien Aiza Muy bien Ah, no, no trajo Cami, ¿no? Sí, claro Pero bien Aiza Los Palmeras, mirá Me encanta, justo El parrandero Ah, demonio A ver si descubren Qué tienen que traer Escucha Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto Hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todo La tuve el vino Qué pasó, qué pasó Qué pasó Parrandero 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 Eso, muy bien Cómo la sabías Qué bárbaro Los va a buscar antes De que diga vino Bien, bien Muy bien Qué parrandera que sos Muy bien Atención El equipo número uno Apuró Provó Provócame Mujer Provócame Provócame A ver Atrévete Provócame A mí A ver Criatura Es tú Provócame Parrandero 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 Quedó Quedó Travado Travó Gracias 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 Se me desapareció el cuello Hace rato De a poquitito Bueno El equipo número uno De Rocío y Kami Acumula hasta el momento Provócame No 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 El equipo número dos De Aiza y Kami Gracias Me lo modificaron Acumula 45 Qué cerca Que están una de la otra Muy bien Vamos al próximo desafío Preguntinis No puedo ver Agua Que estoy enferma Yo no necesito Ahora Una tanda de preguntas Y respuestas Soy el único conductor Que formula la pregunta Pero como soy tan buena persona A very good person También les doy la respuesta Para que no tengan que pensar Un sol El único problema Que ustedes no saben En qué momento Voy a dar la respuesta correcta Así que no presionen el botón Hasta que no escuchen de mi boca La respuesta que creen que es correcta No lo hagan ¿Está claro? Sí Manos atrás por favor Las cuatro Primera pregunta Opa ¿Qué es la absenta? ¿Qué? ¿Qué? La absenta Con pelarga Absenta Absenta Una fruta tropical Cortada en rodaja La absenta Es riquísima Es riquísima Madura Una hierba curativa Una bebida alcohólica ¿Listos ya están? ¡Le frenó la mano! ¿Ya dijo todas? Si pensás que es correcta Claro Si vos decís que es bebida alcohólica Apretalo ¿Para vos es una bebida alcohólica? Claro No Entonces perdiste Poco una bebida alcohólica Es una bebida alcohólica Era, 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 era Sí No, no perdiste en realidad No ganó ninguna de las dos No ganó ninguna de las dos No perdiste nada Mire que yo no voy a dar una respuesta Puede ser la primera Puede ser la novena No es que doy las opciones Y ustedes No, no No, no, no Yo digo Si puede ser la primera Apretan O puede ser la quinta No sé Cuando se me cante Segunda pregunta ¿En qué país es tradicional Romper los platos Cuando se baila Luego de una boda? No, che No tantas pistas No En Sudán Capaz En Islandia Manos atrás En Groenlandia En Suecia Suecia No, en Suecia Perdón, ¿por qué toco? ¿Por qué tocaste? ¿Por Groenlandia? Por Suecia ¿Por Irlanda? ¿Eh? ¿Irlanda? No, nunca dije Irlanda No, era la anterior Nunca dije Irlanda No, era la anterior Era Grecia Así que igual Famoso baile griego Que acá lo hacemos todo el tiempo Sorba griego No sobra griego Sorba Cinco segundos para ustedes Chicas, porque ya les piste Próxima pregunta Dale Agua Si Vicky en el super Trabaja cuatro horas extras por día Ni en pedo ¿Cuándo? Chicos No, bueno Yo no voy a trabajar No se te paga No vamos a trabajar Repito Si Vicky en el super Trabaja cuatro horas extras por día ¿Cuántas horas extras hará en 30 días? ¿Cómo? Esperá, no dije todavía cuánto ¿Ciento veinte horas? Muy bien Apretó primero Tocó Cande 120 horas ¿Por qué? Porque multiplicaron Muy bien Cuatro por tres 120 Muy bien Muy bien Próxima pregunta Manos atrás chicas Ustedes cumplen muy bien con la premisa Ellas no Ellas no Quieren hacer trampa una vez más Próxima pregunta ¿Cuántos huevos trae un maple? ¡Pérez! 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 36 huevos 32 34 30 ¡Bien! Esa, esa perspicacia creemos Cammy Muy bien Sacó la mano de donde hizo ¡Pac! Así rapidito Muy bien Como el lejano este Última pregunta De las cuestas ¿Pausa? ¿La última? ¿Queda un juego más? ¿Lo decís con un juego? ¿Queda un juego más? ¿Se quiere ir a la casa? ¿Se quiere ir a la casa? ¡Anda! 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 ¡5 menos 5 son! ¡5 menos 5 son! ¡Anda! Manuel ¿De qué color Es la bergamota? ¡Ay, por Dios! ¡Oh, Jesús! ¿De qué color es la bergamota? Sí Es más Hay varias Hay bergamota ahí ¿Ah, sí? Hay muchas bergamotas acá Sí Amarilla Y... Bueno, no sé 40 centímetros Naranja Estatua Naranja ¿Cómo? ¿Por la naranja? ¿Por la naranja? ¿Por la naranja? ¿Por la naranja? Naranja Y sí, apretó ¡Naranja! Dice 14 veces naranja Tres Tres La tercera Sí, naranja Y sí, pero lo dije para los dos Era naranja, chica Yo no sé Que hacía seis Apretá No sabía que hacer Apretá, dale Yo no Hacía así Qué bárbaro Naranja Cinco segundos para ustedes Muy bien Vamos a ver con los puntajes Dale En equipo número uno de Rocío Y Cami acumula hasta el momento Un minuto, diez segundos Y en equipo número dos de Aiza Y Cami acumula 50 segundos No está mal, ¿eh? No está mal No está mal Porque ahora se viene otro desafío Y nos vamos a ir para la verdulería Ah, sí Ustedes se quedan Voy yo solo Vení Vaya, vaya Seguime, Jean-Claude Seguime, seguime, seguime Seguime Porque vamos a jugar ahora Con las frutas y verduras De Mercado Central Acá tenemos Qué ricas Es muy fácil, chicas Para tener que elegir Voy a elegir yo Un producto con el cual vamos a jugar A ver con qué jugamos Van a elegir dos berenjenas Y tienen que tratar de que Cada berenjena Mejor dicho ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Esto se subtitula Subtitulado de español Van a elegir dos berenjenas Las berenjenas tienen que tratar De pesar la misma cantidad Tienen que pesar lo mismo Va a ganar los diez segundos La pareja El equipo que logre La menor diferencia Entre berenjena y berenjena Claro ¿Está claro? Empieza el equipo número uno Por favor vengan Acá hay berenjenas Acá hay berenjenas Y allá hay berenjenas Hay berenjenas Somos muy berenjenudos Por doquier No hace falta agarrar la bolsa Pero como quieran Ah, bueno No importa Tienen un minuto para encontrar Las berenjenas que quieran Pésenla Un minuto comenzando Ya No le den un minuto para encontrar No le den espalda a la cámara Que está ahí Mirá, ahí está la cámara Mirá que linda la cámara Acá tenés más, si querés Vamos a tomar Son muy chiquitas Son muy chiquitas A ver, a ver Dos berenjenas que pesen lo mismo Esta puede ser No, esta no Mirá Tienen 33 segundos A ver la táctica que usan No, a ver Esta, mirá Mirá No, esa es como más pesada Estas dos Mirá, estas dos Estas dos Como que, a ver Últimos 20 Estas dos Ahí Estas dos Esas dos Espera Tienen esta Tienen esta Último pies Se acaba Vamos chicas Vayan, vayan No la pesen todavía Aquí por número dos, por favor Venga, lo mismo Dos berenjenas que pesen Exactamente lo mismo Un minuto comenzando Ya Acá hay más también Anda buscando vos A lo mejor encontrás Dos iguales Piensen, piensen, piensen Cuarenta segundos ¿Cómo vienen? Qué chiquititas las que agarraste Seguida mía A ver 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 Analizando ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Muy difícil ¿Eh? A ver Diez segundos Vamos ¿Están? Quince segundos Están indecisas chicas ¿Eh? Últimos diez Bueno Bueno, vamos Qué indecisión todo ¿No? Qué indecisión Pero bueno Vamos a arrancar entonces A ver Arrancamos con el equipo número uno Sí ¿Cómo lo ves? Che, muy parecidas Sí Y son berenjenas Esta pesa un poquito menos A ver La berenjena número uno Del equipo número uno Pesa 266 gramos Gran peso Y la berenjena número dos Pesa ¿Cuánto era? 266 ¿Cuánto de diferencia? Menos de 28, ¿no? 22 ¿22? Sí 22 18 22 22 22 A ver Chicas, ustedes Uy, no Pero esta es mucho más gorda Y esta es más flaquita Pero más alta Bautízame tú Ah, y ahí se compensa Esta gordita y petiza Y esta es alta Bautízame tú Y flaquita Pero son parientes Claro El equipo número uno Tuve 24 No, 22 22 22 22 La berenjena número uno Del equipo número dos Pesa 289 Qué berenjenazo ¿Esa es la más gordita? Esta es la más gordita ¿Y sí? Vamos a ver la alta ¿Y sí? A ver ¿Y esta? Pesa Uy, no, más, ¿no? Sí, sí, por más Por más Por más 33 10 segundos Para el equipo número uno Entonces ¡Ay, Dios! A ver cómo quedó el puntaje Entonces El equipo número uno Un minuto 20 segundos Se ha acumulado hasta el momento Y el equipo número dos Acumuló 50 segundos Bueno, bien Todo puede pasar Pausa cortita En el próximo bloque Decidimos quién gana el Super Super El día de la fecha No se me masan Ya volvemos Ya estamos de vuelta Dale Sí, 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 sí Ya volvemos con más Super Super Muy bien Muy bien Muy bien Super 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 Por la pantalla De nueve Y llegó el momento De la gran final Final del programa Final Final en la cual El equipo número uno De Rocío y Cande Llegó a la final Con un minuto 20 segundos El equipo número dos De Aiza y de Cami Llegó a la final Con 50 segundos Es una diferencia importante Pero todo puede pasar Varias veces Han ganado este programa Pero muchas veces Los que menos segundos Se obtuvieron Así que Les digo para que no se caigan Y ustedes para que no se agranden Y no se relajen Las reglas son las siguientes Con estos segundos que obtuvieron Tienen que hacer ahora La compra más cara Pero algunas reglas tenemos Regla número uno Tienen que estar siempre Agarradas al carrito No se pueden separar En ningún momento Si ven que el carrito Se les desborda Pueden agarrar Si quieren un cesto O los changuitos Que están allá Y poner cosas en su interior Pero siempre Al lado del carrito principal No vaya una por un lado Otra por el otro Porque les contamos las cosas No vale fruto y verdura No juega ahora fruto y verdura Y pueden estar Solo dos productos iguales Dos paquetes de arroz Dos paquetes de fideos Dos botellas de vino Si pueden estar De distinta marca Pueden estar dos vinos tintos Dos vinos blancos Dos vinos de una marca Dos vinos de otra Pero no queremos que agarren De a mucho así Y que lo tiren en el carrito ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, muy bien Va a arrancar entonces El equipo número uno Que tiene un minuto veinte Y cuando queden Cincuenta segundos Va el equipo número dos ¿Están listas, chicas? Señor director Reloj en pantalla Ahí en juego Veinticinco mil pesos Y la posibilidad De ganarse Seiscientos mil pesos En el super bonus Minuto veinte En el aire Comenzando Ya Arrancaro Vamos a cargar Lo caro Lo caro, chingas Buena táctica Una de un lado Otro del otro Bien, bien Vaya preparándose El equipo número dos Arrancaro 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 Seguí, seguí, seguí Vamos, chicos Vamos, vamos Arran, arran Este mate Agarra al chico Mía, mía, mía Vamos, vamos Almendras, almendras Almedras Agarra los seis, ya, regla Cuidado Vení el tema Alamía Almendras, sí, está, sí Esta Alamía, ahí, ahí 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 No puedo ver ¿Qué hace el equipo dos, chicos? Agarra los pañales, los pañales ¿Están buscando precios? No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer ¡Tiempo! No, para, para Me parece que no tenía el juego No puede ser, no puede ser Esperá, espera, espera Esperá, espera, porque no puede ser Mirá, mirá, compará El equipo número uno Que saquearon Saquearon el supermercado Mirá Diciembre del 2001, mirá Ay, Dios Dios mío, chicos No es la primera vez Que hacen esto Se nota, ¿eh? Se nota Perdón, ¿entendieron el juego? Pero por qué no agarraban Pero las vimos ¿Por qué las agarraban y dejaban? ¿La cámara hacían así? No, mejor no Y van preguntando ¿Por qué no agarraban? No sé, pensamos que no Podríamos traer tanto Agarré Una lástima, una lástima Sin límite era No sé ni para qué escaneamos, ¿no? Pero bueno Una cuestión formal Porque está en el contrato Tienen que escanear Pero bueno Equipo Bueno, quiero decir Repositores a línea de caja Y que sea Repositores a línea de caja Bompones Lo que Dios quiera Ya terminó de escanear El equipo número 2 Ya está Ah, no Falta, falta, falta Bueno Voy tirando los penetes rápido Dame, por favor Sí, cómo no Muchas gracias Empezó el escaneo Pero va a durar poquito Muy bien Cuando somos grandes Los huesos frágiles son un problema Simple bitacal Pastillas de goma Y caramelos blandos Es la forma más fácil De incorporar la dosis diaria De calcio Y vitamina D Que tu cuerpo necesita Mandó un WhatsApp Al 116 223 6611 116 223 6611 Y obtenía hasta un 40% de descuento Suma simple a tu rutina diaria Y estamos comiendo las bananas de Dole ¿Sabías que es una empresa líder en producción agrícola, educación e investigación Sobre los beneficios de una dieta saludable? Por una vida llena de energía y salud Dale con Dole Encontra los productos de Dole en el Mercado Central de Buenos Aires Mercado Central de Buenos Aires De tu lado Seguimos entonces Escaneando Y todo lo que te gusta de Canal 9 Está en el 9.com.ar Suma recetas, informes y contenidos exclusivos En nuestra nueva pantalla Acordate Desde cualquier lugar del mundo Con tu celular, tablet, computadora Entra al 9.com.ar Y disfruta de todo el contenido exclusivo ¿Ya está? Uya, uya, uya Uya, uya Yo pensé que iba a ser más abismal la diferencia Sí, sí La verdad Pensé que iba a ser más abismal El equipo número 1 Tenía un minuto 20, ¿no? Sí Con ese minuto 20 hicieron una compra bastante pobre De 28.994 pesos Sí El equipo número 2 tenía 50 segundos Iba caminando por el... Ah, esto no Es más, agarraron algo y lo volvieron a poner de nuevo Una cosa rarita Estaban buscando precios cuidados Sí, hicieron repositoras por un momento Y quedaban con las cosas Acomodaban Y pese a todo Con esos 50 segundos y acomodando las bóndolas Se sumaron 10.205 pesos Obviamente ganó el equipo número 1 Muy bien Muy bien, muy bien Felicitaciones Ya estoy con ustedes El aplauso para esperar a la chica ¡Bravo, chica! No se le caigan Se dimitieron, aunque sea La pasaron bien Ahí está mal Me disfrutaron que es lo más importante No lo dijeron mucho No, está mal No me diste mucho la razón ¿Cómo? No me diste mucho la razón No, no, eres el guacho Eres el guacho Yo sí, yo le daría la razón La razón, la canción Carín Lo que quieran Gracias por venir Un aplauso Bien grande para las chicas ¡Bravo, chica! Y acá están las ganadoras ¡Bravo! Muy bien Ya ganaron 25 lucas, chicas Yo se las guardo Pero ahora se pueden ganar 600.000 pesos Tienen que hacer una compra exacta De 7.790 pesos ¡Apa! Tienen que tener mínimo 3 productos Máximo 9 Que tienen que ser totalmente distintos ¿Estamos? Ustedes eligen la cantidad entre 3 y 9 Lo que quieran ¿Qué le secreteaste? Le secreteaste algo ¿Alguien te gustó algo? No, no Lo único que me acordé Fue el precio de algo Que me daba 190 Que no estabas asegurando ¡No está mal! Fue lo único No está mal ¿Por qué no lo digas? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene mal? No, está bien Pero pues ¿Están listas, chicas? Agarran el carrito, por favor ¿Cuánto era? 7.790 pesos Atención 600.000 pesos en juego ¿Cuánto era entonces? Haciendo una compra de 7.790 pesos Minuto y medio en el aire Que comenzando ya ¡Arrancaron! ¡Vamos, chicas! ¡Súper bono! ¡Sáquen cuentas! ¿Había esto? ¡Yerba! ¿Esto? ¿Qué es o qué había? No, no, no La yerba, la yerba Agarrá dos paquetes de yerba Pero no se puede repetir Uno solo no puede repetir Ah, ok, ok Otra yerba si quiere decir Eso, lo de... Las pesas Es pesas Las pesas 7.790 pesos 1.790 pesos Pero esto no estaba en peso ¿No? Ay, yo me acuerdo La comida de perro ¿La comida de perro? Comida de perro, sí Y sí Pero eso estaba como 2.000 pesos Bueno, 2.000 2.000 3.000 En un carrito Voy a pillar un carrito de allá 7.790 pesos Escuchá Vamos a agarrar un carrito Un carrito, un carrito ¿Qué es el codillón? No, es 400 pesos No, son menos Ponete que este, son 200 pesos ¿Cuánto vamos a dar? Tenemos 1.000 Ponete, es 1.000 2.000 2.000 3.000 ¿No decís 3.000? No, amiga, no, no 4.000 Escuchá Un vino Ay, un champán ¿Cuánto saldrá? Ay, pero un champán Me trajo 1.000 pesos Sí, pero Ya fue 1.200 Ponéle 1.200 1.200 Y vamos a agarrar los tiles 3.000, 4.000 Ay, pará la tasita Comienzan, muy bien 5.000 All the night Nos falta algo de... Esto ¿Cuántos tiempo? Ay, como 5 Últimos 10 Últimos 10 5, chica, vamos Agarrá uno de estos No, pero esto está más caro Ay, uno de estos Ya está Ay Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Eso no Eso no Yo estaba Yo estaba Yo estaba No trajeron No trajeron Más de 9, ¿no? Ah, era No Ay Ay, la puerta Madre Y se marchó Sí, está bien Está bien No, no me digas Que hay que entregar A 8 Creo que trajimos ¿Hay 8? Déjame ver A ver Voy a calcular Creo que no hay No hay 9 No hay 9 No, está bien Está bien Arrancamos por el changuito El carrito Que es el más incómodo Vale 2.750 Muy bien Tenemos el set batero Sí Muy bien Que vale 800 pesos Tiene que llegar a 7.790 Van 3.550 Comida para perro Sí 6.71 Muy bien Tenemos café, café Expreso Súper Café, café 1.450 Sí, 1.450 Sí ¡Cinfa! Y no puede ser Nos quedan 7 tazas 800 pesos Sí, puede ser ¿Eh? Estoy traspiando un poco Pesa rusa ¿Qué era lo del 190? No, nada Se te fue Se te fue Me quedaste 1.650 8.121 Ya se pasaron Lamentablemente No llegaron Así que La pasaron bien chicas Gracias por haber venido Muchas gracias Señora, vamos Se queda con más curiosidad Todas las tardes Nosotros mañana A las 4 Nos vamos a encontrar En nuestra mejor versión Versión viernes Hasta mañana Los queremos Chao, gracias Sí, 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 sí Esto fue Super Super ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!